Levantate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado Componer Alguien puede gritar ¡Celébrale! ¡Con júbilo! ¡Con júbilo! ¡Con júbilo! Cuéntate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levantate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levantate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Saltando, saltando. Poderoso, 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 vencedor, vencedor, vencedor. El león de juda, el león de juda. Hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, 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 Cristo